Vamos a comenzar con este artista que no ha enviado este videoclip con ustedes, llega Marito Cruz Y esto es Marito Cruz Ya no vuelvas que sin ti estoy mejor, estoy seguro de encontrar un nuevo amor Soy feliz a mi manera, que te fueras valió la pena, estando solo vuelvo a ser quien un día fui Mi cama ya no extraña tu calor, me siento fuerte y vuelvo a ver de nuevo el sol Mi felicidad te mata, la esperanza me la das, para ver el día en que la pagarás No me duele tu partida, no me duele tu traición Y tú que te creías la más bella flor Pinto un mundo de colores, desde que no estás aquí Y pensar que yo te amaba, siendo un infeliz Mi cama ya no extraña tu calor, me siento fuerte y vuelvo a ver de nuevo el sol Mi felicidad te mata, la esperanza me da las, para ver el día que la pagarás No me duele tu partida, no me duele tu traición Y tú que te creías la más bella flor Pinto un mundo de colores, desde que no estás aquí Y pensar que yo te amaba, siendo un infeliz Y pensar que yo te amaba, y pensar que yo te amaba Siendo un infeliz Así estamos, disfrutando la música de Marito Cruz en esta noche de Tone Music TV